El Club Rivadavia, si hoy uno va, no lo conoce si fue hace unos años, porque está totalmente renovado. Y lo que pasó, no este fin de semana, el anterior fue fantástico. Vamos a hablar con Mariano Mazzuccelli, que nos va a presentar al resto de la gente con la que ha venido, y gente que ha quedado también detrás de cámara. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué propuesta interesante hay para el Club Rivadavia? ¿Qué cambios, por favor? Sí, la verdad que un club de barrio muy lindo, que nos recibió allá por el 2007, y que la verdad no paramos de hacer cosas para la familia, es nuestro motor apuntar a la familia a través del deporte. Y bueno, un sueño de hace muchos años, un sueño que lo ha tenido seguramente Mario Bertini, que fue quien estaba presidente cuando me llevó, un sueño de Diego López, Andrés Mele, de todos los que estaban en comisión directiva, que nosotros seguimos empujando para que se haga realidad y llegar en este 2018 a tener nuestra cancha oficial propia a través de un convenio con alguien que no me quiero olvidar de agradecer, porque si no hubiese sido por él, no se lograba, que es José Pedonese y su mujer Olga, que realmente son los propietarios de mi club. Hicimos un convenio y bueno, pudimos presentar a la sociedad nuestra cancha oficial. A ver, una cancha con todo lo necesario para jugar básquet de primer nivel. Exactamente, sí, medidas reglamentarias, protección como tiene que tener, a tal punto que cuando llegó el entrenador Manu Ginóbili, que está dentro de nuestro staff de entrenadores, que cada dos meses está acá, nos pedía continuamente si le mandábamos fotos y no le mandamos nada. Y cuando llegó estuvo media hora dando vueltas, bueno ahí se ven las imágenes, y no lo podía creer, realmente no lo podía creer, y eso nos daba a nosotros, si bien sabíamos lo que habíamos construido, cómo habíamos modificado mi club, que lo vea, se sorprenda, alguien como él que ha estado por distintos lugares del mundo, realmente no. Esto, a ver, para que aclara, un convenio, digamos, entre el Club Rivadavia y mi club, como para desarrollar actividades en los dos lugares. Exactamente, sí, no vas a perder nunca nuestra sede principal, que es Perón 1346, que realmente está explotada de actividades y de chicos, y no tenemos más espacio para nada, y veníamos, digamos, a lo largo de estos años hemos funcionado en otros lugares también, por la falta de espacio, pero teníamos una cancha que era reglamentaria, pero tenía la pared en la línea, digamos, entonces no podíamos jugar. Así todos nos desarrollamos y llegamos a tener, en el caso del básquet, 130 jugadores, pero bueno, el compromiso con estos chicos que, los que vos decías recién que están afuera, aquellos que empezaron tan chiquititos en el 2007, hoy son grandes, inclusive están insertados en el club trabajando, y que se emocionaban, porque bueno, aquella promesa que dijimos, vamos a llegar, lo logramos, y así que vamos a funcionar. Hoy en día, el Club Rivadavia, los 7 días de la semana hacemos básquet, para que te des una idea. Los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Hace mucho tiempo que hacemos 6 días, ahora agregamos un día más al tener la cancha oficial, y en PAS 721 vamos a estar martes, jueves, sábado y domingo. Bueno, hablemos un poquito de este campus internacional que se realizó, no este fin de semana, sino el anterior, que ahí estamos viendo algunas imágenes también. Bueno, es un campus internacional, nosotros venimos ya con el entrenador hermano Shinobili y con otros entrenadores, con Luca, mi hijo, que es entrenador en nivel 2, entrenador nacional, y todo el staff del Club Rivadavia. Venimos desarrollando campus dentro y fuera de la ciudad, y también en Uruguay. Hace 3 años estamos trabajando con la gente de Uruguay, y ya ha viajado todo Rivadavia el año pasado a una experiencia internacional, a un torneo y campus. Y bueno, para la inauguración decidimos invitar a la gente de Uruguay, y obviamente el entrenador de mano, y desarrollamos un campus para 150 jugadores durante viernes, sábado y domingo. Así que bueno, un poco te puede contar Luca o Darío, que es papá, aparte del grupo de colaboradores, de lo que fue esta experiencia. Arrancamos con Luca, y después Darío. ¿Cómo lo vivieron esto? Y la verdad que una experiencia increíble, muchos chicos. Lo más lindo fue compartir diferentes culturas, si bien somos parecidos, argentinos y uruguayos, pero fue más que nada eso. Compartir más allá de la experiencia del básquetbol, y deportiva que se pueda dar, nos llevamos, y para sacarnos el sombrero con los uruguayos, con el respeto que tenían ellos, el trato que tienen los uruguayos y el argentino. La verdad que fue una experiencia única, tanto padres y chicos, porque vinieron padres también. Después, bueno, aspectos técnicos, tácticos, que nos puede dar Daniel Zeta Rodríguez, que es el entrenador de Manu, y trabajar en conjunto con todos los papis, por eso hoy está Darío acá. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Ha sido para los chicos, pero es importante para ustedes, para los chicos, ha sido una locura. Hacer una inauguración con dos clubes de afuera fue algo que la verdad que hicimos historia realmente, porque hace mucho tiempo veníamos buscando una cancha, y poder tenerla ahora, y era una cuestión de infraestructura nada más, y muy feliz. ¿Cómo se llama Darío el básquetbolista? Joaquín y Santino. Joaquín y Santino. Ah, son dos. ¿Y cómo lo vivieron? ¿Qué dijeron? No, no, muy contentos. Muy felices de estar en la etapa del club. Nosotros como padres, apoyando, como tiene que ser un padre, apoyando a su hijo. Nada mejor que esté contenido en un club, no importa que sea Arribado, y no importa nuestros hijos, tendría que estar contenidos en algún lugar. Sí, señor. ¿Eh? ¿O en un club o en una peña? Esa. De eso sabe. Hemos todos contenidos. Son dos ámbitos, digamos, muy lindos, y que cumplen, en definitiva, esa función social que hoy es cierto, todos los chicos tendrían que tener, ¿no? El deporte, más allá de aprender la disciplina, algunos serán buenos, otros más o menos, otros malos, como lo fui yo, pero digamos, ese entorno social es hermoso, que lo vivan, porque además es necesario, ¿no? No, no, la contención como institución hacia nuestros hijos, como dijiste, no importa si es una peña, un club, no importa. El padre tiene que estar apoyando a esas iniciativas, que la sociedad apoye iniciativas de clubes de peñas, de juntada, barrial, no importa, para que los pibes estén contenidos. ¿Cuántas horas por día, digamos, los chicos que van, no sé qué van, una, dos, tres horas por día, más o menos, cuánto? De carga de... Depende, obviamente, cada categoría. Sí, sí, de carga de entrenamiento aproximadamente una hora y media, pero nos pasa lo que sucedía con los clubes años atrás, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos se quedan, van antes y se quedan hasta muy tarde, nosotros tenemos un sistema de que pueden utilizar la cantina del club, en el caso de la sede, y pueden comprar la leche en supermercados cerca, y calentamos la leche, o sea, buscamos mucho de ese condimento de lo que eran los clubes de antes. Y también desde el aspecto deportivo hacemos lo mismo, o sea, si el chico no quiere competir, pero quiere hacer el deporte, también lo puede hacer. Son dos o tres horas, señor a señor, que están sin el celular y sin la play. Totalmente. Eso no tiene precio. Los que somos papás sabemos que eso no tiene precio. Sí. Digo, más allá de todos los otros beneficios. No, no, seguro, usamos la tecnología y cuando salieron todas las tablets de quien se entregaban en el gobierno, nos pasó una vez que antes del entrenamiento estaban todos los chicos esperando, y en vez de hablar entre ellos se hablaban a través de las tablets. Entonces decidimos cerrar y que no vengan más con las tablets, y un papá vino a quejarse de que él quería que el hijo use, está bien, pero acá necesitamos hacer otra cosa, claro. En su momento y en su contexto. Después lo entendió y la verdad que sí usamos mucha tecnología nosotros, porque nos apoyamos en eso, porque en el campus se trabaja con tecnología, se evalúa a todos los chicos, todos los chicos fueron evaluados en forma antropométrica, en sus capacidades físicas, se saca una radiografía de cada chico a nivel deportivo, y eso nos permite establecer un parámetro de dónde estamos parados con cada uno y hacia dónde tenemos que ir, y a los tres meses se lo vuelve a reevaluar. Qué bueno, qué completo, qué tranquilidad también para los padres, porque, bueno, por ahí no lo permiten, pero se encuentran patologías... Se detectan muchas cosas. ...que por ahí podés ordenarlo como para que, bueno, de grande no tenga consecuencias, sobre todo la columna, esas cosas que a los chicos en edad de crecimiento es importante hacer un seguimiento. Dentro del staff tenemos también a Juan Carlos Jiménez, nos falta presentación, lo tenemos aquí en el ciólogo Maximiliano Rofé, y en distintas etapas participan unos u otros docentes, tenemos una coach ontológica y deportiva que es Ana Pérez, que nos ha acompañado a lo largo de todos los campus, en Bahía Blanca, en distintos lugares. Pero completísimo. Sí, y bueno, venimos haciendo un trabajo serio, silencioso, que los chicos vean que lo que se hace, al margen de las edades que tienen, que lo que se hace es por ellos, y sin importar, y tampoco estamos buscando un Manu Shinobili, ¿no? Sino que buscamos lo mejor de cada chico, que ese es el plan estratégico que tenemos, de sacar del jugo a cada uno de los chicos. A través de los entrenadores, Brian Urán, otro de los chicos que creció en el club y es entrenador, Leonel, que está afuera. Eso, nombremos a los dos que nos quedaron afuera. Sí, sí. Escuchame, hicieron el sacrificio de venir hasta acá. Bueno, Leonel Fernández está, que te decía, que desde chiquitito, de los 7, 8 años que está en el club, y hoy es parte del staff de trabajo, es árbitro, juega en el equipo del club también, y está Gustavo Figueroa, otro de los papás, que realmente, bueno, yo te digo sinceramente, uno trabaja todos los días, y viste que dicen que persevera y triunfarás. Bueno, nosotros realmente somos muy perseverantes, y hemos triunfado porque hemos encontrado el equipo dentro y fuera de la cancha. La verdad que sin los padres no podríamos haber hecho, como te decía, los clubes de antes se hacían entre todos, hoy es muy difícil los tiempos, y nosotros hubo días, para preparar esta cancha, hubo días que éramos más de 50 personas trabajando al mismo tiempo. Qué lindo, gracias. Y eso realmente es muy gratificante. Déjame leer algunos mensajes antes de pedirlos, porque han llegado por ahí, Ceci, a ver. Sí, felicitaciones a Mariano, una gran persona que nunca baja los brazos, todo su esfuerzo por el deporte tiene su recompensa, dice Belén. Felicitaciones a Mariano y a toda su gente por el gran trabajo por el básquet, dice Nora y Ariel Ricci. Saludos a Mariano, una gran persona, Mónica Jiménez. Mira, cómo ha cosechado. Les pagué a todos. Cómo ha cosechado en un ratito. Chicos, muchas gracias, Darío, Lucas, muchas gracias, Mariano. Bueno, por esto que hacen, y bueno, nos van a venir a contar. Sí, bueno, y los invitamos a todos a que se contacten con el club a través del Facebook de Nuevo Rivadavia, o de Tandiles Sport. Nuevo Rivadavia o de Tandiles Sport. Tandiles Sport Stadium. Por último, también podemos contar que largamos el femenino. Ah, bien. Eso también, muy importante. Tema muy importante porque la verdad que está difícil, no somos el primer deporte a elegir, ¿sí? Hoy contamos con más de 25 chicas de todas las ciudades y estamos entrenando los martes y jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche para los interesados. Chicos, gracias y felicitaciones. A vos, a vos, muy amable. Gran trabajo el que realizan. Bueno, así en mi club, ¿eh?